El objetivo es tener un sistema electoral más austero. Todo el andamiaje organizacional representa un costo financiero. Tenemos que reducir el costo de los partidos políticos. No retrocedamos en el avance democrático. Se está planteando la desaparición de los órganos electorales en los estados, la reducción del presupuesto a partidos y también al Instituto Nacional Electoral. Creo que es un grave error. No plantee nada en lo electoral. Que hoy nuestro sistema electoral funciona y funciona bien. Damos por hecho de que nuestra democracia es muy cara. Lo que nosotros tenemos como compromiso es que no haya fraudes electorales. El problema hoy no es el acceso al poder, sino el ejercicio del mismo.